Hola, bienvenides a Mate News. Pese a la excelsa transmisión que hicimos anoche, Argentina 1985 perdió el Oscar contra la alemana All Quiet in the Western Front, el nivel de pronunciación que manejo. Así que a partir de ahora cada argentino y argentina es acreedor de tres copas del mundo, dos Oscars y probablemente un saldo negativo de 80 pesos en la tarjeta sube. El fin de semana estuvieron nuevamente ATR a toda reunión Sergio Massa y Cristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario y parece que como nos fue bien en la última revisión trimestral del FMI, y yo hago así, no sé si es una buena noticia que nos haya ido bien ahí, no fue bien, nos van a habilitar un nuevo desembolso de 5.300 millones de dólares, así que nos habremos vuelto sin el Oscar, pero por lo menos metimos en la cartera unos rollitos de fiambre y de palos verdes. Una parte del desembolso será como siempre para pagar deuda con el mismo FMI y otra se usará para reforzar las reservas que están más bajas que la presión de cualquiera de nosotros, tres porteñas después de dos semanas de 40 grados a la sombra. Además, esta tarde, el FMI dio a conocer las modificaciones del acuerdo que incluyen cambios en las metas de reserva del Banco Central, porque en un principio estaban pautadas en 5.500 millones de dólares durante el primer trimestre, pero ahora no reclaman 2.000 millones menos, porque entre la sequía y la guerra en Ucrania, más que reserva, esto ya es un potrero. Además, comunicaron que se mantiene el 1,9% de meta de déficit anual, con lo que no dieron el brazo a torcer, que tiene que ver precisamente con el déficit, fue con las idas y vueltas con la segmentación de los subsidios energéticos, así que Massa se comprometió a implementarla en los próximos meses. La buena noticia es que ya perdimos tanto poder adquisitivo que quedó casi todo el mundo en la línea de pobreza, adentro del segmento subsidiado, vamos Argentina. Y autorizó el fondo, como si le cabiera autorizar una ley votada en el Congreso, la moratoria previsional, siempre que sea justa y apuntada a los más vulnerables. Que no se enteren que el 70% de los jubilados cobran abajo de la canasta de indigencia, porque directamente para ahorrarse unos mangos van a mandar un crédito especial para la implementación de la eutanasia. ¿Alguien dijo canasta de indigencia? El gobierno convocó para el 21 de marzo al Consejo del Salario para acordar un nuevo salario mínimo vital y móvil, que en marzo, que sería la última cuota de lo ya acordado, va a alcanzar los 69.500 pesos. Casi, casi, casi la canasta de indigencia de enero, que fue de 72 lucas, con lo que para que un salario mínimo vital y móvil cubra la alimentación de una familia dos meses antes, nos metemos en una paradoja espaciotemporal que te digo ni el efecto mariposa. Por último, hace unos días Massa concretó con éxito el canje de deuda que tenía vencimientos por 12,3 billones de pesos en bonos en los próximos meses. Lo que lograron patear fueron 4,34 billones para 2024 y 2025. Hoy total, parece entonces, capaz ya nos embargaron hasta la máquina que imprime los billetes y anda a cobrarles a Lelic a tu abuela. Win-win. Por su parte, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, celebró el canje como influencer recién llegado a Instagram y le respondió a los economistas de Juntos por el Cambio que habían dicho que era una operación ruinosa para el Estado y dijo que si administrar un canje voluntario de una deuda menor al 10% del PBI, lo ven como un desafío demasiado exigente que revisen si se sienten en condiciones de ejercer el gobierno. Literalmente, los mandó a armar una reunión de consorcio y pagar las expensas extraordinarias. Después del discurso de Cristina del Viernes y del acto luche y vuelve del sábado, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Alberto, les cayó con de todo a Máximo y a Cristina Kirchner. De Cristina dijo que cada vez que critica al gobierno en realidad se estaba criticando a ella misma porque forma parte de ese gobierno, pero que de todas formas la aprecia y la ama. No se veía amor más desencontrado desde Rafa y Lisa. Esto porque en el acto en Río Negro Cristina había afirmado que vivimos en un país sin moneda. Básicamente que el peso es una mierda pero no queda otra que usarlo, como Tinder. Volvió a criticar el acuerdo con el fondo y al gobierno por su incapacidad para controlar la inflación y generar la distribución del crecimiento que se lo están apropiando Gachi, Pachi y tres boludos más. Y sobre Máximo, no le gustó que en el acto de lucha y vuelve dijera que algunos compañeros del frente están más preocupados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Así que Aníbal desenfundó la vieja carta del madrugón y dijo que si es por laburar él llega todos los días a las ocho de la mañana al ministerio, pero que no sabe muy bien de qué trabaja Máximo. Alguien podría decir que de Nepo Baby y que reivindica como nadie el arte de nacer para pegarla. Pero además es diputado. Gerardo Morales, pese a que es gobernador de Jujuy, anunció que este miércoles lanza oficialmente su candidatura presidencial desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires en el teatro Gran Rex. Un teatro que por el nombre Gran Rex trajo un poco de confusión entre los radicales que dijeron es algo de dinosaurios e inmediatamente se entusiasmaron muchísimo. Acá Facundo me había escrito otra opción de remate que era que quizás había quedado algún rezagado en el teatro de la obra de Casados con Hijos y que los radicales andan con miedo de que alguno de ellos les grite pedazo de boludo. Pero a mí me da muchísima vergüenza hacer ese tono de franchel, así que no lo vamos a poner. Es el primer político de la UCR en confirmar que quiere ser presidente. Dentro del radicalismo hay posiciones diversas. Morales, que quiere hacer una prepaso y elegir así a un solo candidato de la UCR para que compita conjuntos por el cambio. Y por el otro lado, el neurólogo Facundo Manes, que estuvo hace poco reunido con Macri y quiere competir él también por la interna general. Ojo, doctor Facundo, que no son lo mismo las internas que las internaciones. Y Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy anunciaron una suerte de alianza para que él y su equipo la apoyen a la Pato en su candidatura presidencial. Así que como otrora hemos tenido el frejuli, ahora tendremos el frejubi frente a antijubilados. Hoy Unidad Piquetera comenzó nuevamente tres días de acampe en desarrollo social. Continúan con el reclamo por los 100.000 beneficiarios de potenciar trabajo que no fueron empadronados. Según Unidad Piquetera por dificultades en el acceso al trámite digital. Su dirigente, Eduardo Belliboni, asegura que hace dos meses que llama a desarrollo social y nadie lo atiende. No sabíamos que Tolosa Paz fuera de la escuela Paibertel. Y por su parte, la ministra acusó a Belliboni de usar a la gente pobre con fines políticos y le pidió que junte a las 100.000 personas para que hagan una fila en la 9 de julio. Así le validan la identidad. Ojo, no es mala. ¿Con la pasión que tiene este país por hacer filas? Podríamos tener un nuevo récord Guinness. Murió impune a los 95 años el empresario azucarero Carlos Blaquier, presidente de la empresa Ledema durante más de 50 años y procesado por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura más que nunca cívico-militar. Fue acusado por 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición en la noche del apagón ocurrida en 1976. Y la causa sigue abierta, pero no llegó a ser enjuiciado por su mal estado de salud, que como vemos, empeoró. Bueno, me parece que en las cortas semanas que lleva esta temporada 2023 hemos dado muestras con creces de la capacidad de trabajo de este equipo. Yo estoy maravillada con la calidad que tiene este noticiero, que es inédito. Obviamente este noticiero, contando sus antecedentes, tiene 5 acumpe. Está en su quinto año ahora, digamos. Y realmente no hemos tenido un estado de calidad como este nunca jamás. Así que estoy orgullosísima de todo este equipo, que incluye por supuesto a Bruno, que hizo el decorado virtual, a Dani, que me dio la ropa de en agua, además de a todos mis compañeros que lo hacen conmigo cada lunes y cada jueves. Es espectacular. Este sábado lanzamos Idiomas de Gemelas, el primer podcast de mate, que lo hago con Agus Colombo, mi hermana, mi amiga. Si ya lo escucharon, me interesa leer qué les pareció. Si les gustó, acá en los comentarios. Si no les gustó, en privado me mandan qué les pareció. Y si no lo escucharon todavía, están invitadísimes a hacerlo. Les voy a dejar el link acá en la descripción del video para que les acompañe. En algún momento en el que estén haciendo algo que tengan que resolver de la casa, yendo de acá para allá, es un excelente momento para escuchar idiomas de Gemelas, que la verdad los va llevando. Nos quedó lindísimo. Lo ponen y los va llevando, que es una de las grandes cosas que alguien puede decir de un podcast. Ayer hicimos una transmisión espectacular, equipo completo, más invitades de los premios Oscar, la pasamos bárbaro. Perdimos, pero igual nos divertimos. Ahora sí lo podemos decir. Fue muy lindo hacerlo todos juntos. La verdad que la pasamos bárbaro cuando nos juntamos a streamear entre todos. Gracias a ustedes también por estar ahí. Eran un montón. Así que viene bastante tupida la propuesta de Mate 2023. Si ustedes lo valoran, si les gusta cuando los acompañamos, si les gusta ver este resumen de noticias, si les gustó el podcast, si les gustamos nosotros. Básicamente, bueno, contamos con ustedes en Somos Mate Puntuar para poner, sea un morlaco ocasional o sea una suscripción mensual, que es por supuesto lo que más nos sirve. Es fundamental porque básicamente necesitamos que nuestro trabajo sea remunerado. Así que ya lo saben, ya se los dije, Somos. En Ituzaingó, Corrientes, un incendio fuera de control ubicado en la vera de la Ruta Nacional 12, consumió más de 3.000 hectáreas en menos de 24 horas y presenta 15 focos. Se desconocen las causas, pero por la sequía y las grandes plantaciones de pino, las llamas se propagaron rápidamente y se salió de control. Los casi 200 bomberos y brigadistas que trabajan en el lugar temen que, debido a la voracidad del fuego, el incendio llegue a zonas urbanas. Después del colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank, dio un discurso Joe Biden, el presidente, que anunció que la Reserva Federal iba a responder por las pérdidas, iba a compensar a los damnificados. Les dijo a las pymes que se queden tranquilas, que su dinero está a salvo. Y es tal la desesperación por no perder la confianza en el sistema bancario estadounidense, que incluso terminó su discurso con la frase, el que depositó dólares recibirá dólares. Silicon Valley Bank ahora está a la espera de algún comprador que tenga dinero líquido y como consecuencia de la quiebra, colapsaron otros bancos por la desesperación de la gente que ahora quiere tener todos sus billetes abajo del colchón. También bajaron las bolsas a nivel global, con lo que estamos ante la peor crisis desde 2008. Tanto es así que hizo que los bonos argentinos bajaran un 5% y, consecuentemente, el riesgo país alcanzó los 2.444 puntos. Bueno, a ver, parece que todo esto empezó con la inflación, que ya sabemos que padecen todos los países, además del nuestro, por la guerra. Para frenar esa inflación, la Fed subió la tasa de interés para que la gente ponga laguita en el banco en vez de ir a comprar otra cosa, genere más demanda y suban más los precios. Pero ahora, finalmente, habría llegado el momento en el que dejan de subir unos puntitos porcentuales, semanales o mensuales de esa tasa de interés. Entonces, los que ponían los morlacos en el sistema bancario diciendo, yo pongo esta plata ahora, en unas semanas recibo más morlacos, dicen, ¿qué? ¿no voy a recibir más intereses cada vez mayores? Saco toda la guita de golpe y ahí, ¡paf! Se te derrumba el sistema bancario. Yo prácticamente hice la parabólica humana para entender esto y ni siquiera estoy segura que esté bien la información que estoy dando. Entonces, si alguien del otro lado sabe y está todo bien, nos vamos silbando bajito y aquí no ha pasado nada. Ahora, si recién dije cualquiera, muy probablemente sea pésimo para la información periodística, pero excelente para el algoritmo porque mucha gente me va a empezar a corregir. En 3, 2, 1, Juan Carlos, ya te estoy viendo, ya sé que hice todo mal. Además, mientras continúan los combates en Bakhmut, Ucrania, comienzan los rumores por un potencial camino a la paz que estaría mediado por el presidente chino, Xi Jinping, con quien se reunirán de manera bilateral los líderes de Rusia y Ucrania, aunque ojalá del catering se ocupe alguna autoridad neutral, por las dudas digo. Y también por la potencial visita del Papa Francisco, que habló de viajar a Kiev y a Moscú. El que no está muy bien en paz con Francisco es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano porque no le gustaron sus críticas sobre el encarcelamiento de un obispo y su modo de gobernar, que incluye el exilio de opositores y el cierre de organizaciones de derechos humanos. Francisco lo que dijo es que la de Nicaragua es una dictadura huaranga. Parece que mientras te detienen ilegalmente a la rastra te dicen, con ese culo, vení a cagar al penal. Y hablando del Papa Francisco, cumplió 10 años de papado. De papada tiene muchos más. Y en las felicitaciones se unieron Cristín, Alberto Larreta y Vidal, entre otros dirigentes y figuras del sindicalismo y la cultura, que le enviaron una carta para agradecerle por su obra a favor de la humanidad. Aunque con lo poco que se bancan esos cuatro deben haber juntado las firmas a través de unchange.org. En fin, Bergoglio, 10 años de papa. Lo que serán esos brotes. Una plaga de insectos desconocido atacó grandes áreas del área metropolitana de Buenos Aires durante los últimos días. Son unos bichitos llamados trips, a los que también conocimos como piojillos y que fundamentalmente están en las piletas y no hacen nada. Así que desde aquí proponemos un nombre más cariñoso, oligarquía argentina. La aduana incautó 483 vinilos de Vilma Palma e Vampiros, valuados en 5 millones de pesos. Primero la epidemia, la plaga de piojillos, ahora esta cantidad inenarrable de CDs de Vilma Palma. Ya que vengan las langostas y las cuatro plagas que faltan, terminemos con este sufrimiento llamado existencia. Se encontraron 1.709 fichas truchas de afiliación al Partido Libertario. Menores, DNIs inexistentes, extranjeros, inhabilitados para votar, personas muertas y un par de tipos que nunca le habían hablado a una mujer. Sergio Palay, vicepresidente del partido, dijo que el partido es un espacio donde cada uno expresa sus ideas, incluidos los muertos. Sabíamos que disputaban el electorado conjunto por el cambio, pero no que iban a calcarles idéntica la estrategia electoral. Por último, abrió un restaurante en Villa Crespo en el que el menú sale 40 mil pesos y te sirven helado con gusto al libro viejo, porque la consigna es comer una idea. Te digo, yo voy al parque Rivadavia con 500 mangos consigo, el cantar del miocid y morfo una semana. Antes de despedirme, decirles que se suscriban al canal, muy importante, llegó mucha gente nueva estos días, quizás eso hace que haya otra gente mirando este noticiero, que se suscriban al canal. Este resumen de noticias sale lunes y jueves aquí en el canal de Mate, que además tiene muchas otras propuestas como newsletters, el podcast que les contaba. Casi todo está en la descripción del video si quieren conocer más de este universo. Por supuesto que nos encuentran en las redes en todos lados como Somos Mate Art y estamos un poco más activos en Tik Tok por un lado, así que nos pueden seguir ahí si les agrada y avisarles también del canal de Telegram, que es un lugar en el que no se sube contenido específico, no tendría mucho motivo, pero sí, como muy prolijamente, les avisamos cada vez que hay algo en Mate. Y como los horarios de todo el mundo son un bardo, como nuestro propio Sketchual se desconfiguró durante el verano, es una gran opción para que sepan qué hay, cuándo. Así que si van a Telegram, buscan también Somos Mate Art y ahí nos encuentran. Además hay un chat, por supuesto, de Materes. Si quieren sumarse a esta comunidad, a interactuar entre ustedes, están más que invitados y van a ser excelentemente recibidos, porque la verdad que la gente que sigue Mate es de 10. Y no estoy siendo demagoga al decirlo, participé y participo en un montón de proyectos. La gente que sigue Mate es de 10. Así que les recomiendo muchísimo sumarse al Mate Chat. ¿Qué más les tengo que decir? Eso, los morlacos en SomosMate.art, el beso y el agradecimiento a mis compañeros que hacen conmigo el guión, Facu Díaz, Agus Colombo, Viole Weber, a Dora Yoj que lo edita y lo diseña. Mi nombre es Ivana Sherman. Si quieren, mañana a la una de la tarde me encuentran en Gelatina, junto a Pepe y Marcos. El miércoles me encuentran en Nacional Rock, junto a Sol. Y por supuesto, el jueves aquí en Mate News. Ya saben, odio los lunes, pero me encantan los mates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!